¿Qué pasaría si convirtiésemos a Mbappé en extremo? Derecho e izquierdo, realmente da igual Y le subiésemos el rendimiento defensivo, ¿qué os parece la idea? Lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, ya con un poco más de calma después de clasificarnos para octavos de final Bueno, podemos echar un ojo a ver qué otros equipos se han clasificado Y ver posibles rivales en octavos, a ver qué nos puede tocar Claro, estamos clasificados pero como segundos, ¿eh? Que nos puede tocar un primero aquí de la hostia, como es el Bayern de Múnich Y nos vamos para casa, ¿eh? Bayern y Atlético de Madrid, el Bayern es primero, nos puede tocar el Bayern, evidentemente El City Con el Porto segundo El Liverpool con la Atalanta Aquí el Chelsea y, bueno, el Chelsea, bueno Más gordos, evidentemente, el Liverpool-City o Bayern de Múnich Chelsea ha pasado a Sevilla también Lazio sería un nivel más bajo con el Borussia Dortmund El Barça primero, mira, prefiero que el Barça pase primero Porque evitamos a la Juve Evitamos a la Juve Y evidentemente el Barça no nos puede tocar Y por último, el Leipzig Ojo, el PSG, la Europa League, pues mira, pues El petardazo no lo hemos pegado nosotros, que hemos estado a punto Lo ha pegado el PSG que se va a la Europa League Y a United ha pasado segundo de Europa Bueno, tres equipos bastante gordos Bayern, City, Liverpool Y después, un segundo nivel yo creo, Chelsea, Lazio y Diría Diría Liverpool, City, Bayern Chelsea debajo Y debajo de Chelsea, Leipzig y Lazio Diría yo, ¿vale? En cuanto a rivales que nos pueden tocar en estos octavos de final Espérate que, espérate que todavía, todavía, todavía queda, eh Todavía queda directo, eh Todavía queda directo Que si la Champions ha estado emocionante Emocionante va a estar enfrentando a un atlético Que nos saca 6 puntos y que si nos gana se pone a 9 Interesante va a estar eso Ya veis, si le cambiamos la posición del Androcentro Y todo listo para enfrentar al Deportivo a la vez Se me hizo rosa Con la equipación rosa, con la equipación rosa Hicimos el ridículo el otro día Pues mira, pues contra la vez no hacemos el ridículo 0-3 2 de Mbappé Y el otro, 3 de Mbappé Pues a tripe de Kylian Mbappé A tripe de Kylian Mbappé 7 tiros, 6 oportunidades Y por fin, un partido en el que goleamos Tranquilamente Y todos contentos Marco Llorente jugando en mando a derecha Tagliafico con Andral izquierdo Pues allá que vamos, no voy a hacer cambios Real Madrid, Atlético de Madrid Derby madrileño Con el Atlético líder Y nosotros 4 puntos por debajo Tenemos que ganar O al menos empatar para seguir compitiendo en esta Liga Santander Vamos a Bernabéu Y vamos a dejar de llorar, por favor Con Carabajal, Mbappé de nuevo Con Fede Valverde dentro del área Deja para Mbappé Que bien lo han hecho ahí Mbappé Fede Valverde Y Mbappé que marca el primer gol del partido Minuto 67 Estamos ganando El derby al Atlético Ahora mismo Nos quedaríamos a tan solo un punto en Liga Toca para Eduardo Camavinga Atrás Mendy Camavinga de nuevo Aguantando el valor Y esperando que acabe el partido 1-0 Ganamos al Atlético de Madrid Ganamos el derby madrileño Y nos colocamos A un solo punto en Liga Ojo porque el partido El partido de saltar Igual es un punto de inflexión Y a partir de ahí Vamos subiendo Si juegan bien Y están bien de stats Cualquier jugador veterano Puede triplicar su valor En una temporada En enero 20 millones Y en diciembre ya tenía 90 millones de valor Manuel no ya ¿En serio? El resto no No veo que Mira Ramos ha aumentado el valor Ramos ha aumentado Un 11% su valor Y ha perdido uno de media Pues sí 12 derrotas en agosto En Liga llevamos 3 pinchazos Y fueron 12 derrotas seguidas en agosto Y el embate contra Sevilla El resto han sido victorias En Liga realmente estamos cumpliendo El problema ha sido la Champions El problema ha sido la Champions Y vamos a hacer un repaso A nuestra Champions Que comenzó Con dos victorias La Champions que comenzó Con dos victorias Y a partir de ahí Tuve 3 partidos sin ganar ¿No? Perdimos contra el Inter Volvimos a perder contra el Inter Empatamos Contra Borussia Mönchengladbach Y tuvimos que ganar En la última jornada Contra el Salta Para clasificarnos No voy a cambiar mucho más Que se nos liga Estadio Aban Cabal Aidos Celta Real Madrid Último partido del año Y Victoria por un gol a 3 Claro que sí, tío Mbappé Karim Benzema Y Toni Kroos Son los goleadores en este partido Santimini ha marcado para el Celta 7 tiros 6 oportunidades 60 de posesión Y con suerte Si el Atlético de Madrid No ha ganado su partido Cerramos el año como líderes Como lo más normal Es que así haya ganado Habremos cerrado el año Como segundos A un punto Que tampoco está tan mal Para Ese comienzo que tuvimos Tan regular Y para Un Atlético de Madrid Que solo ha perdido un partido Contra nosotros Es que el Atlético Viene de una racha brutal Y en goles Mirad los problemas Que estamos teniendo para marcar El Atlético lleva 46 46 goles No sé que Atlético de Madrid es este Que lleva 46 goles Máximo goleador de la liga De lejos No sé que Atlético de Madrid es este Pero lleva 46 goles El Barça Lleva más goles que nosotros Y después Getafe lleva 29 Real Sociedad lleva 29 Solo dos menos que nosotros El Barça lleva 28 21 lleva incluso el Levante Está bien mitad de tabla Mitad baja Vale Pues así acaba La primera vuelta Así acaba La primera parte De la temporada Y ahora sabéis Que viene Un descanso en la liga También la Champions Ya hasta febrero No vuelve Y al comenzar el mes de enero Tendremos La Supercopa de España En partidos jugados Ahora mismo Mbappé Es el que más ha jugado En cuanto a números Mbappé 12 goles Azar 8 6 Cross 6 Benzema 3 Valverde Jovic Odegaard Y en asistencia Rendimiento defensivo Ahora mismo Ahora mismo Lo que me interesa Es el rendimiento defensivo Fijaos De todas formas Que con el cambio De posición Ahora tarda Muchas menos semanas En subir de valoración Antes tardaba mucho más Antes creo que eran 200 semanas Para subir de media Ahora en 56 En principio Va a subir a 93 Uy Dos semanitas solo Dos semanitas solo Si tiene buenos atributos Defensivos No tan buenos Ofensivos Le tiro a Flojito Pase largo No tiene mucho Vale Vamos a cambiarle La posición a Camavica Yo no lo he hecho La ciudad todavía Pero si hay una De Bacle en el clásico Y se pierde El siguiente partido De Champions Contra Borussia No tiene la match Pues oye Igual si tenemos que pensar En que En que ciudad salga Ojo 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 esto eh Ojo a eso Que esto es nuevo El Getafe Recupera A duro Bueno La verdad es que no se Si es nuevo Porque como nunca He cogido jugadores cedidos Esto es nuevo Para los que practicáis El hecho de Coger jugadores cedidos Para vuestro club Esto Esto pasaba antes O esto es nuevo Para mi es nuevo Para mi es nuevo Pero claro Es que yo tampoco He cogido jugadores cedidos Nunca Es nuevo Vale vale Pues es nuevo Bueno Lamentablemente El Getafe Club De fútbol Ha vuelto a comunicarse Con nosotros En relación con la poca presencia De Hugo Duro En el equipo Durante su sesión Dado que la situación De jugador No ha mejorado El Getafe Club De fútbol Ha expresado su intención De recuperar A su futbolista Para evitar este tipo De problemas Más en el futuro Te sugeriría Que replantearas Tu política de sesiones Quizá deberíamos Centrarnos En traer Solo a jugadores Que te parezcan Esenciales Y de utilidad Inmediata Para nuestro juego Gracias El director ejecutivo Director ejecutivo Te digo Que No me tengo que replantear Mi política de sesiones Porque Yo no he pedido Cedidos A Hugo Duro Estaba ya en el club Cuando llegué Si 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 se que ha roto la sesión Por tener poca participación Lo sé perfectamente Si de hecho Yo he querido forzar Esa situación A mi Hugo Duro No me interesaba Me he quitado un sueldo Y Y evito de romper Yo la sesión La rompe el Getafe Bueno Al tuve se va Río Ame Vale cedido Y Mariano se va Al Manchester City Mariano vendido Al Manchester City Aguar Medio centro Y medio izquierdo Aparece como posiciones Y tiene 60 millones De valor Ojo Que no es barato No hay Castilla Tío Ojalá hubiese Ojalá hubiese Castilla En el fútbol manager Por ejemplo Si que puedes Fichar jugadores Para tu segundo equipo Para Castilla En este caso No en el caso de Madrid La oferta no es mala Bueno Si la oferta no es mala Te voy a insistir Con la oferta La verdad Bueno Si la oferta no es mala Pues no es mala Bueno Es que si no es mala No es mala 65 millones costaría Hussein Aguar 65 Me sobrarían 25 Más o menos Un poco más de 25 Para Fichar así La guangituka Que me va a costar 5 millones No sé de qué estoy hablando Por favor ¿Alguien ha mirado El valor de De mi amigo Hussein Aguar? Creo que eran 60 y algo Por favor ¿Alguien ha mirado El valor de Aguar? Por favor Decidme que alguien Lo ha mirado 61 y medio Creo que eran 61 y medio No, pero es que Cristiano es Cristiano es el pasado No podemos volver a Cristiano Mirad lo que está sufriendo El Madrid a vida real Sin Cristiano No, no, no No podemos volver atrás Tenemos que Aprender a A convivir Y aprender a competir Sin Cristiano Ronaldo No, no podemos volver atrás No podemos volver a Cristiano No Oye tío Pues 8 Pues mira Pues 8 millones Bueno, Waman y Tuca Tío Creo que con el ¿Con quién lo fichamos? Con el Inter creo Y salió más barato Y ya la siguiente temporada Empezaremos a cederlo Y empezará A estar en un Carrusel de De cesiones Y Bueno Pues Quizá en algún momento Tenga sitio en el equipo Ahora mismo no tiene sitio en el equipo Eh, sí 5,5 de valor Hemos fichado a Waman y Tuca 5,5 de valor Vamos a la historial De traspasos 6 de valor Pues mira Pues ha subido su valor incluso Silas Waman y Tuca Nuevo jugador de Real Madrid Chiguiniski no No debe jugar al fútbol ya, ¿no? No, pero en serio A ver, lo digo en serio Chiguiniski ya no juega al fútbol, ¿no? No voy a fichar a Chiguiniski No No voy a fichar a Chiguiniski Waman y Tuca Todavía Todavía joven, ¿no? Se puede aprovechar de alguna forma Aquí está Chiguiniski, tío Madre mía En el alcalde de Atenas, tío Dimitro Chiguiniski Madre mía En el alcalde de Atenas, tío ¿Qué hace Chiguiniski aquí, tío? Vale, Chiguiniski no lo voy a fichar Lo voy a ojear Vamos a ojear a Chiguiniski Pero no, no, no El Chiguiniski no lo voy a fichar Pues mira, como no tiene ninguno que suba a Feligranas ¿Qué os parece si entrenamos a Fernand Mendy como carrilero? Tarda solo dos semanas Y le subimos a esa quinta estrella de Feligranas Ojo el tema de hacer un modo carrera De hecho, me lo propuso alguien Me lo propuso alguien, no sé si Carlos me lo propuso Me propuso el tema de hacer un modo carrera Con cambio de su posición Y por ejemplo, jugar con Matais Eli Como delantero centro Pues sería interesante eso, eh Me parece una idea muy interesante Waman Kituka Waman Kituka lo cambié de posición Lo puse como extremo izquierdo Aquí creo que voy a hacer lo mismo Que lo voy a poner como extremo izquierdo Y mira que como extremo izquierdo Está ahora mismo Asar Está Vinicius Está... Asensio puede jugar ahí Mbappé puede jugar ahí Rodrigo Brahim Tenemos muchos jugadores para eso Pero... ¡Suscríbete al canal!